diarios en el 2010, el volumen de operación diario de estos nuevos market makers, ¿no? Pero para el 2013, esto creció a 5.3 trillones de dólares diarios, o sea, no sé si me cuesta mi trabajo entender las cifras y cuando la trato de comparar con algo, en este caso, con el GNP de Estados Unidos, que es de 16.8 trillones anuales, o sea, en tres días de operación de estos nuevos market makers, también llamamos high frequency trade, manejan el volumen de producción del país más avanzado del mundo, bueno, la economía más grande del mundo en tres días. Ahora, lo que pueden manejar en un año, ¿esto qué implica para los mercados financieros? El volumen de liquidez que se está manejando y reflejado en los distintos instrumentos, o sea, de derivados, de futuros en general, es enorme. Y sucede que esta actividad ha sido tan rentable para los mismos agentes o las mismas instituciones y firmas que originaron la crisis financiera del 2008 a través de las hipotecas, pero ahora están manejando este tipo de… ahora con este tipo de actividad son los mismos, manejando un volumen mayor y sin la posibilidad de ser, digamos, cachados o sancionados, ¿por qué? Porque estos high frequency, high frequency traders, lo que hacen es ganar básicamente, sus ganancias dependen del spread, o sea, de la variación de precio entre la oferta y la demanda de algún instrumento. Ellos prefieren, a comparación de cómo lo venía haciendo la banca de inversión, este, productos más líquidos y más estables. Si bien la banca de inversión hacía buenas ganancias de las turbulencias financieras, este tipo de instrumentos prefiere lo que es más… más rentable porque puede ser calculado. Estos… estas instituciones, utilizando la gran innovación tecnológica, utilizan plataformas y programas con algoritmos que hacen ganancias en fracciones de segundo. Y, por lo tanto, la información a la que tuvieran acceso los participantes del mercado queda limitada a aquellos que solamente pueden tener acceso a este tipo de plataformas o vínculos con un determinado market maker, ¿sí? Entonces, todo esto que es muy complicado, se hace aún más complicado también para los operadores, para los reguladores financieros. ¿Y esto por qué? Bueno, muchas veces he leído que están promoviendo este tipo de actividades y no lo quieren llamar como tal un fraude financiero. Entonces, alegan que al ser tan rápida la transacción es muy difícil captar el momento de… el momento de fraude. ¿Por qué? Porque al manejar grandes volúmenes de operaciones, el diferencial es muy pequeño. O sea, a veces es de centavos. Pero con volúmenes tan grandes que manejan esos centavos ya hacen una cantidad importante de ganancia. Pero, por otro lado, tienen la facilidad de alterar los precios en los mercados. Y al alterar los precios en los mercados, están modificando o afectando los otros participantes porque precisamente su ganancia depende de los precios que estos pueden manipular en su beneficio. Entonces, por un lado, la regulación no los puede catalogar tan tajantemente como fraude financiero porque el spread es legal. O sea, el hacer ganancias a través del spread es legal en la regulación estadounidense. Sin embargo, el manejar o el manipular los precios al final de las jornadas en favor de ellos, eso ya no es tan legal. Pero es difícil comprobar exactamente, ¿no? Por otro lado, también está la voluntad política, en verdad, si quieren o no sancionar a esos traders. Sin embargo, el volumen de ganancias es tan alto que ellos prefieren irse a juicio y pagar los fees o las multas que les impongan que dejar de financiar o de operar de esta manera porque las ganancias que hacen de ese tipo de operaciones les da para eso y para más para pagar los juicios que tienen que hacer, que tienen que enfrentar si es que se les comprueba que están haciendo fraude financiero. Por otro lado, tenemos que, ¿qué implica esto para los reguladores, no? ¿Cómo detectarlo? Como les decía, legalmente el obtener ganancias de un diferencial de precios o spread no es delito. Sin embargo, la manera en que se están manipulando los precios de los valores comercializados parece que sí es delito. Entonces, decidir realmente lo que representa o qué es este tipo de operaciones, es una eficiencia financiera, es una manera en cómo la tecnología y la innovación financiera está siendo aplicada al mercado, ¿no? O en verdad es fraude financiero. Y teniendo en cuenta cómo operan, que prefieren mercados más estables, prefieren precios más reducidos, pareciera que están operando bien. Sin embargo, los estragos se están dejando sentir, ¿no? ¿Y qué implica para los mercados? El gran volumen de liquidez que representan estas transacciones ya de por sí es un gran problema, ¿no? O sea, en el momento que estas operaciones truenen de nuevo, o sea, o revienten la burbuja porque es titularizaciones, es securitización, están respaldados esos valores por subyacentes artificialmente inflados. Entonces, en el momento que esto deje de ser, sí hay un riesgo de depresión. Entonces, la otra es la innovación financiera a través de la securitización tiene gran relevancia en este tipo de actividades. Finalmente, la manipulación de precios implica que los precios podrían estar artificialmente inflados, acarreando un gran potencial de deflación y una mayor y más incontenible crisis financiera. Así estamos en este punto. De hecho, este trabajo es como un poquito la expansión a donde me quedé en el trabajo anterior que presenté en este seminario, creo que hace como dos años. Entonces, es un acercamiento hacia dónde estamos yéndonos, cómo está la nueva competencia financiera, quiénes son los nuevos agentes y quiénes serán los nuevos responsables de este, de una futura crisis. Gracias. Bien, pues hemos escuchado en estas últimas dos ponencias realmente lo que viene a significar la cara real y despiadada de la financiarización. Es el momento en que el dinero realmente no tiene mayor relevancia, sí lo tiene para la mayoría, pero para el mundo del capital financiero es francamente está esperando las ganancias que mediante la titulización, la securitización, que son las formas que ha adoptado desde la crisis de 2008-2009, el capital financiero, pues está haciendo mucho más ganancia, aunque esta no tiene soporte en una economía real. O sea, no hay riqueza real detrás de la riqueza financiera. Y esta es la que está, bueno, proliferando, creciendo y avasallando. Esa es la verdad. Bueno, ha sido muy importante las ponencias de la doctora Camarena y de la doctora Maya. Espero que ustedes tengan tiempo de todavía unos minutitos para hacer sus preguntas. Ellas lo oirán. Tenemos tres minutos para hacerlo. Tres, por favor. Sí, diga usted. Su nombre, por favor. Rocío Hernández. Mira, mi formación inicial es licenciatura en informática. Tengo una especialización en alta dirección y trabajé para el sector financiero. Entonces, bajo esa premisa y bajo la premisa que ya había escuchado la maestra Margarita, los datos de Cisco y Gartner se saben desde hace mucho tiempo. De hecho, es parte, y el Internet de las Cosas no es otra cosa que decirles a los que no son tecnólogos que se están siendo monitoreados todos. Y estaremos siendo monitoreados todos, inclusive nosotros mismos que creamos la tecnología. Bajo esa premisa y bajo lo que dijo la maestra Claudia Maya de la innovación financiera, los milisegundos son los, o sea, las transacciones en tiempo real son los que te dan la ventaja competitiva para ganar algo en un segundo o, perdón, en otro. Entonces, efectivamente no se sabe si solo es ganancia para unos o si puede ser este riesgo financiero. Eso lo dicen la Basilea y todas las cuestiones que regulan las transacciones bancarias. Pero lo último con lo que yo diría es lo siguiente, y podría ser una pregunta incluso para mí misma, pero el capital, como ustedes hablan de dinero y de intercambio de dinero y tiempo, el tiempo del tiempo es de los seres humanos y lo más valioso somos los seres humanos. El desafío que yo veo, y no sé qué opinan ustedes, es el siguiente, nos están llevando a dar lo máximo de nosotros mismos porque las máquinas nos superan a pesar de que, en teoría, o por lo que se está viendo, a pesar de que nosotros las creamos. Eso no es cierto. La pregunta es, básicamente, si ustedes estarían de acuerdo en que el ser humano es el que tiene que crear nuevas formas, incluso económicas, en innovación financiera, o en innovación tecnológica, o en innovación económica, para poder seguir adelante y que no nos abetizayemos entre nosotros mismos. Punto. Gracias. ¿Alguien más? Un momento. Para la doctora Claudia, perdón, hace, bueno, la mesa antepasada le hizo una pregunta a la ponente, no me acuerdo su nombre, sobre la reforma financiera, y su respuesta fue que, básicamente, la reforma financiera que se aprobó en el país el año pasado está basada en Basilea III, que vienen siendo las normas internacionales, ¿no? Entonces, usted, de embarque a los market, market, perdón, ¿qué es lo que más se rescata de la reforma financiera que se aprobó en el país? Nada más. Gracias. ¿Quién más? Por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Eva Aguilar y soy profesora de la Facultad de Contaduría y Administración. Yo tengo dos preguntas, una para la doctora Margarita Camarena. Bueno, más bien no es pregunta, sino un complemento. Decía uno de sus autores que esto podría, o sea, la transferencia de pagos electrónicos podría, en cierta forma, fomentar la evasión fiscal. Sin embargo, bueno, con todos los controles que hay en Hacienda, precisamente están tomando esto como una forma de medida de control fiscal. Está, bueno, para complementar lo que nos dice este autor y fomentando lo que decían, la tecnología va tan rápido que, bueno, afortunado o desafortunadamente en Hacienda la están tomando a su favor para evitar esta evasión fiscal. Para el caso de la doctora Claudia Maya, estoy entendiendo que estos Maker Markers son complementarios o son fuera de la situación de la banca de inversión en Estados Unidos. Esa sería la pregunta, si estos son complementarios o bien también es una de las funciones de la banca de inversión, por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es su equivalente aquí en México o cómo en México estamos accediendo a este tipo de figuras? Y si esto también, bueno, tengo entendido que todo esto está regulado por Basilea III. Entonces, ¿qué influencia tiene todas las reformas que se están haciendo, en México específicamente, para frenar todo este tipo de situaciones? Gracias. ¿Quieres preguntas? Sí, una pregunta para, soy Genevieve Marchini de la Universidad de Guadalajara. Una pregunta para la doctora Claudia Maya. No me queda claro por qué los High Frequency Traders son Market Makers. Es decir, ¿qué es lo que garantiza que en caso de un problema grave en el mercado, de un pánico, ellos van a seguir comprando, que es el papel de los Market Makers? ¿Usted también? Es la última, por favor. Buenas tardes. Soy doctorante, maestro en Derecho Bursátil y Financiero en la Universidad de Guadalajara, venimos desde allá. Solamente me gustaría hacerle una pregunta a la doctora Claudia. ¿Qué ponderaría ella como marco regulatorio o con las consideraciones jurídicas que pudiera implicar este nuevo sistema o este tipo de instrumentos bursátiles en el ámbito nacional? Gracias. Así, en el orden que ellas hablaron, le pido por favor a la doctora Camarena contestar, perdón, brevemente. Perdón. Muchas gracias por las preguntas muy interesantes. Voy a referirme rápidamente hasta donde alcanzo a comprender en relación con las tres referencias a que me corresponden. Bueno, hay una contradicción principal entre sociedad y mercado. Y si uno adjetiva a uno y otro en términos financieros, ¿qué resulta? Una ecuación catastrófica. Sociedad financiera, mercado financiero. Son imposibles. Y sin embargo, como decía Pepe Denisse en su excelente conferencia, el conflicto ha impulsado el desarrollo, especialmente desde el siglo XIV. Y nos da amplios elementos para considerarlo así. En este marco contradictorio, creo que el control que desde el mercado financiero se impone a la sociedad financiarizándola a partir del consumo, plantea, a pesar de lo rudo que signifique en los términos que usted misma lo plantea, una alternativa socializante. El capital financiero está socializándose para, digamos, aprovecharse o servirse de la sociedad, pero pues eso también tiene un costo histórico y probablemente conllevará paradójica, contradictoriamente, su propio agotamiento. Entonces, esto significaría que las máquinas ganan inteligencia y cobran capacidades sensoriales, no equivalentes, pero sí complementarias. Bueno, es una idea.